Bueno, y ahora nos vamos a enlazar, nos vamos hasta Japón, donde está Piccolo Clemente, nuestro campeón mundial del hombro. Aquí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Piccolo? Muy buenos días aquí en Perú, muy buenas noches en Japón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches en Japón, siendo las 10 de la noche en Japón. Estoy muy feliz de haber conseguido el título y feliz de poder ser competir en el segundo puesto con Lucas Garrido. No, claro que sí. Es la octava fecha del circuito mundial. Cuéntanos acerca de cómo se desarrolló esta competencia, en donde justamente, como bien decías, quedaste primero y Lucas Garrido Leca, peruano también, quedó en la segunda posición. Sí, una competencia bastante reunida con hawaianos, japoneses, una competencia bastante difícil, donde se busca conseguir el pase para el campeonato WLT en China, ¿no? Claro, tú apuntas a algo que va más allá, que es la próxima fecha en China. ¿Vas por la defensa del título justamente para allá? Sí, justamente estoy competiendo en esos campeonatos que es el LQS, que es la segunda división de Lombor. Trato de estar en el nivel para poder competir en el WLT, que es la defensa de mi título este año, ¿no? Piccolo, ¿cuánto les afectó el hecho de tener que viajar hasta Japón, el cambio de horario, el tema del viaje? Bueno, son, son, bueno, las fechas que hacen en Japón, en China, ya las vengo haciendo como hace tres años atrás. Para mí, no me chocó tanto, pero creo que para Lucas le chocó un poco más el cambio de horario, ¿no? Yo ya conozco Japón, conozco China, sé que te hablas de hogar, estoy un poco más acomodado al cambio de horario, ¿no?